Y así estamos, así estamos, Coaxa, así estamos por aquí, en este cruce de semáforo, en este cruce de semáforo, por aquí estamos, un apoyo para estos chicos, y créanme que ellos se lo van a agradecer, gracias, gracias, gracias por el apoyo a estos chicos, gracias, gracias. Por aquí estamos en esta mañana, en este cruce de semáforo, por aquí miren, por aquí nos encontramos, en esta parte, y ahí si pueden apoyar con una moneda, apóyanos con una moneda, pueden apoyar a estos chavos, que están ganando el día, sanamente, en cada esquina de semáforo. Aquí estamos, en esta esquina, apoyando a los chicos, apoyemos Coaxa, apoyemos Coaxa Cualcos, de Coaxa Cualcos, Veracruz, México para el mundo, aquí estamos, aquí estamos. Gracias por el apoyo, gracias por el apoyo, gracias.